Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Y tu separación, y tu hipocresía al fango la has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Y tu separación, y tu hipocresía al fango la has echado Dime que te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor, el mundo los tomará Que así fue por tu culpa Aquel inmenso amor Gracias Gracias